¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? En el año 2019 se aprobó la inscripción del Partido Salvador de Honduras, PSH, la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta número 35366 de fecha 8 de septiembre de 2020, adquiriendo su personalidad jurídica de conformidad a lo establecido en el artículo 79 de la ley electoral y de las organizaciones políticas, encontrándose por consiguiente legalmente inscrito. Y para los fines legales correspondientes se extiende la presente a los 10 días del mes de septiembre, lo firma el abogado Alejandro Martínez, secretario general. Así que nosotros ya somos partido político oficialmente inscrito y estamos con todas las de la ley para participar en el próximo proceso electoral. Somos partido oficial.